opal que mamones wey no confíes en ellas carnal están locas yo también estoy orgulloso de un aplauso para este buen hombre que lo merece apestas al tanque señor usted huele a cola y nadie le dice nada ya estamos que metros es un día lindo veo hecho el monstruo pero este divino como tú wey otra vez sí otra vez otra otra vez que otra vamos a estar reaccionando a un capítulo de la cafetería más importosa de todo méxico y es la cafetería el dicho aquí se toman se tocan unos temas un poco delicados lo que es racismo y clasismo esto se graba con respeto ya saben que aunque nos estemos riendo todo claro son reacciones o todas podemos tener pero estos temas son un poco más delicados y tratamos de no decir altas babosas aunque el 90% de las cosas que digo no las pienso pero bueno echamos ganas por esto que en este capítulo y vamos a ver el vídeo advertencia el siguiente contenido es categoría s para su querímetros así que comencemos xd se rechaza osvaldo por no ser güerito y de ojo azul ah por no ser güerito y de ojo azul empezamos fuerte pero te das cuenta que va a estar fuerte el capítulo cuando la loquita que aventó a las siete vecinas por las escaleras está en este capítulo tiene razón lo que dice contrataron al y nudo de la limpieza hay que culeros güey digo pero te no vamos a criticar nada pero mira el cabrón de atrás de ellos porque al no y hasta trae sus lentes y tanto porque no le dices nada ladrón de lo compras como te llamas no 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 está mejor vamos a adivinar más que cara de que güey el que vi si sabes que tona tío ese es tona tío que coja y güey no me digas hermano tú y yo por los amigos ni creo que lo vayamos a hacer y en segunda meten un chingazo vas a venir a humillar con esos comentarios tan tan acos y estúpidos pues discúlpame princesa con permiso señores no se dejó el nopal que mamón es güey se la están bañando qué triste que este tipo de situaciones se sigan andando no importa digo don tomás güey mientras la sociedad no evolucione en temas de igualdad de inclusión no puede ser y lo peor de este caso es que no han agarrado a los culpables que seguramente van a hacer lo mismo con otras víctimas hola yo también soy nueva en el colegio estamos en el mismo grupo yo creo que ahora si ya te había visto antes ella no es nueva allá la vimos en otro capítulo aventando a alguien por las escaleras esa niña está loca yo siempre lo paso de larga adiós si quieres te puedes sentar pero estás con alguien ah si es mi hermana está en el baño no pasa nada siéntate con permiso si pero ya vieron no voy a leer eso no confies en ellas carnal están locas respétame tú no me mandas nadie aquí es mi dueño respétenme a ella es mi hermana y él es osvaldo también es de nuevo ingreso estamos en el mismo grupo de los becados no 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 soy becados cómo mi mamá 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 Yo tampoco Bien, así ¿Sí? Pues que te digo, man El director tenía razón Algunos compañeros son muy Especiales ¿Qué pasó? Todos los que te topaste nomás También sabes que yo nunca me dejo Muy bien, mi amor Así debe de ser Nunca permitas que nadie te haga menos Pero Sin llegar a la violencia Ya lo sé Vas a ver que pronto vas a ser muchos amigos, mi amor Dios te oiga Piel caballeroso Soy fan de este hombre Ah Es que Eso lo aprendí de ti Tú eres la mejor mamá Y la más bonita ¿Qué? ¿Qué? ¿No me van a contar cómo les fue en su primer día de clases? Yo pensé que después de lo que hizo esa niña Ya no iban a aceptar más becados Con lo caro que nos cuesta pagar las mensualidades A los que sí pagamos ¿Cómo puedes decir eso, mamá? Lo que... Ah, van entrando, oiga No chingué No seas corrientita, mija Además, ¿sabes qué? A mí ese no es el punto Entonces, ¿cuál es? Porque estamos hablando de lo mismo ¿Y ya investigaron a los familiares de ese muchacho? Es hijo de madre soltera La señora tiene un puesto en el tianguis ¿Y con eso puede pagar un colegio como este? ¡Señora! Pues que vende ¡Señora! ¡Los vatos que venden tacos traen trocones! Tienen, tienen todo lo que ellos quieren Iba a decir cosas funables Pero tienen todo lo que ellos quieren Nosotros estamos jodidos Así que Gaby Vísteme de taquero Pues debería Para eso cobra usted un sueldo Ok Ahora cualquiera que tenga el dinero suficiente ¿Va a poder entrar en este exclusivo colegio? Yo no creo ¡Pues sí, güey! El colegio es exclusivo para gente que tiene dinero Ahora cualquiera que tenga dinero Por este colegio para gente que solo tiene dinero Gaby, escríbeme aquí en grandote Aquí en grandote No mames, oiga Así, pole Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Qué gente tan en la calle estúpida Todo el año ¿Eh? Eso ya ha pasado con otros Los becados, por ejemplo Que terminan por irse o O lo que es peor Lo que sucedió con la chica Itzel ¿Qué sucedió con Itzel? Que presume de ser tan exclusivo Acepte a cualquiera Ya me imagino Como a los hijos de mi chofer En el mismo salón Que mis niñas ¡Qué horror! ¡Horror! ¡Ay, Dios mío! ¡La fina! ¡Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria! Dani Oye, qué pena ayer Con mi hermana en el dicho No te preocupes No pasa nada Oye ¿Cómo está eso de que no eres becado? O sea, ¿cómo le hace tu familia Para pagar la matrícula? Pues como le hace la tuya, güey Llega y dan dinero Oye, ¿qué te pasa? Dani Gracias No necesito que me defiendan ¿Qué más me tienes que decir? ¡Órale! ¿Cómo vas? ¡Ey! En corto Hombre con huevillos Empieza a rezarle al de arriba Mamá ¿Qué haces aquí? Bueno, como presidenta del comité de padres Tengo que saber quiénes son los alumnos de nuevo ingreso Ay, sincero Doña Mamona Oye ¿Qué le parece si pongo la cámara aquí? Pues sí, güey No mames Cierta gente no encaja ¿A qué te refieres con... ¡Ey! Cierta gente ¿Acaso lo estás diciendo por su color de piel? Dani Danielita, mi amor Ajá Tienes prohibido Acercártelo Hablarle ¿Por qué? Que gente tan culera Lamentable Disculpe ¿Qué? ¿Vienes de un rancho o por qué no entiendes lo que te digo? A ver, yo no vengo de ningún rancho ¿Y si así fuera qué? No tiene nada de malo Lo que yo no entiendo es por qué me está diciendo esto a mí Yo no fui el que empezó la bronca Ese chavo me estaba haciendo burla Yo te advertí que eso te podía pasar ¿Y qué quiere? ¿Que me quede callado? A ver, a ver, bájale a tu tomito, por favor ¡Bájale los dos a los otros perros! ¡March la pistola! El que puedas pagar una colegiatura no te hace para nada igual a los demás ¿Está claro? ¡Ah, mamoncito! Esto Para nada que puede salir bien Los hijos que entran aquí vienen de buena familia, ¿sí me entiendes? Y si te metes con cualquiera de ellos Vas a tener problemas serios, te lo garantizo Pues tener dinero No les da el derecho De tratar al resto de las personas con la punta del pie No me provoca Eso es guaytexicano ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo dice la chaviza? Guaytexicans Pablo tacataca Perdón, pero usted no me puede estar diciendo esto Yo tengo los mismos derechos que el resto de los estudiantes Y está escrito en el artículo número uno de los derechos humanos La cabeza solamente para quedar bien ¿A quién le hablas? ¿Me hablas a mí? Soy el único aquí, así que debe estar hablándome a mí Medio culerita se le dice ¿Ahora sí solos? ¡Montoneros! Le pegaron Ya, 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 ya Déjame Como me caga la gente así como esos dos perros ¿Qué te pasó? Nada, estoy bien Te peleaste ¿Quién? ¿Por qué? Eso no importa Discúlpame, mejor me voy a mi casa ¿Traes coche? Entonces te llevo, traigo chofer No, en serio, no te preocupes Mira Ándale, vamos Vamos, mi chofer nos va a llevar Ahora todos quieren llamar la atención Vamos Ven No pasa nada Mira nada más A ver, sostén esto Sosténlo A ver si se te baja la hinchazón ¿Quién? Eso solo va a empeorar las cosas Van a pensar que no me sé defender solo Por eso me hicieron esto Para que me vaya de la escuela Pero no Lo van a lograr No, no, no ¡Ay, güey! Te tienes que cambiar de colegio ¿Y qué? ¿Que se salgan con la suya? Te va a poner fuerte esta bronca Vientos No, mi amor Pero tampoco nos vamos a arriesgar a que te pase algo peor No me va a pasar nada, ma Tranquila Yo sí me sé defender ¿O qué quieres? Que sigan haciendo esto con otras personas Y después, mira Puede acabar mal Como esta pobre desgracia que le pasó a la chava Eres muy valiente Espera Tú Le reventaron el hocico, ¿verdad? Está bien Le pegaron Le sale sangre Pero ¿por qué no se lo ha limpiado? ¿Por qué se quedó con la sangre y manchada? Me resulta muy raro Gracias ¿De qué? Bueno Ya me voy Nos vemos ¡La chivió! Sí, gran actuación ¿Cómo se te ocurre subirlo a mi camioneta? A ver, bájale, ¿no? Te tiene de malo Bájale tú ¿No te das cuenta? Que apesta a tacos, a cebolla, a chicharrón Bueno, además, desde que llegó ¿Apestas a tacos? Señora, usted huele a cola y nadie le dice nada Los problemas lo están ocasionando a los otros alumnos Al igual que ustedes, por cierto Ay, ya, Daniela En serio ¿Por qué lo defiendes tanto, eh? ¿O qué? Ay, no me digas que te gusta Fernanda ¿Cómo se te ocurre? No digas semejante barbaridad No digas tontería, Daniela Es una pura tontería solo para molestarme Es verdad Me gusta Osvaldo ¡Vamos, cabrón! Bonita Sus valores y su valentía Eso es lo que debe de ver una persona Te aplaudimos ¿Qué gran historia, tío? Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo Y sí, 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 se los lleva de encuentro porque él es buena persona ¿Me perdonas por el mal chiste que hice? Pésimo Neta, sí Son mamonas En el corazón nadie manda ¿A la princesa? Pues sí La verdad es que me gusta muchísimo Es súper educado, caballeroso Oye, pero no te da así como penita que te van agarrada de la mano y dándote besitos en el cole con él ¿Y por qué? Porque no es güerito o ojo azul Ay, pues Fernanda Por favor Cierra el pincho cico Bueno, mira ¿Podemos hacer las cosas por las buenas o por las malas, hermano? Por las malas Él no me da igual ¿Y cómo sabes? Ay, Fer, se supone que quien tiene más experiencia eres tú Obvio una se da cuenta de eso Él solo me quiere como una amiga y ya Es tímido y es respetuoso Bueno Si ustedes quieren mi opinión, ahí les va ¿Qué argumentos al más pendejo? ¿Sabes qué? Además, él debería de estar agradecido con la vida De que una niña tan hermosa como tú Se queje en él Déjalo, ¿sí? Salte, por favor Perra, no se le quita los perros a la hermana No digas esas cosas impuras en público Recuerda que los hombres somos pendejos por naturaleza Eso hasta el más bruto lo sabe Él no se da cuenta que a ella le gusta él, ¿ok? Y por eso no se le declara ¿Para qué? Pues para no verse acá como No, no Él es todo un caballero Te admiramos y respetamos Hermoso hombre Ay, qué hermoso hombre de chocolate No lo se da cuenta Sí, mamá me gusta dejarlo Ve, mira su carita No le gustó su hermana Ay, güey El poder del amor ¿Qué? No me esperaba eso Eso sí que es otra onda ¿Qué tienen que decir sobre la acusación de Vélez? Nada No sé de qué está hablando A ver, es tu palabra contra la... Güey, se me va a partir el corazón Por supuesto que no Pero usted me dijo que a ver si así me salía de la escuela A ver, cálmese, Vélez, cálmese Ustedes dos, retírense ya, por favor Gracias ¿Qué? ¿Así nada más? ¿No les va a decir nada? ¿No les va a hacer nada? ¿Por qué? Según tú dices que te hicieron algo Dices, yo... A mí no me consta nada ¡Mire cómo me dejaron! ¡Qué perro! Eso te lo pudieron haber hecho otras personas allá afuera Qué lástima Que si uno igual que yo Se sienta más nada más por el puesto que tiene Pero le voy a decir una cosa Ni los... Oye, sí Ni los... 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 Oye, sí Oye, sí Usted no está muy buenito que digamos ¿Es en serio? ¿Cómo se atreve a decirte eso? ¿Lo grabaste? No No se me ocurrió Pues si subes algo hacia las redes Te aseguro que lo corren, ¿eh? No creo Y aunque así fuera Eso no termina con el problema real ¿Cuál es el problema real? ¡Hombre hermoso! Es un misterio Muy misterioso Alumnos Y peor aún Eso de los padres ¿Lo dices por mi mamá? También Sí Tu mamá no vale queso, amiga Quiero que... Quiero que me corran Tú sabes que yo no estoy de acuerdo con eso Sí No hace falta que lo digas Osvaldo Solamente quería decirte que no te preocupes El de hacer ya no te va a volver a molestar ¿Por qué estás tan segura? Porque le conozco varios secretitos Y lo conozco muy bien Órale El chantaje El chantaje Así que todas estas cosas Hacen que en verdad Esté súper, súper emocionado Eh, digamos que más bien Le dije que si volvió a molestar a Osvaldo Toda la gente se iba a enterar Iba a subir las cosas al chat del grupo No es chantaje Advertencia ¿Amigos? No me esperaba esto Amigos Amigos ¿Sabes cómo mi hermana no es tan mala onda? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que está en mala onda? No es mala onda Lo que pasa es que es racista la güey Creo que todos lo sabíamos, ¿verdad? Era demasiado obvio No sé Se la creyeron ¡Ay! ¡Cadezú! ¡Ay, obvio, bebé! ¿Tú con quién crees que estás hablando? Y los dos, ¿eh? Entonces... ¡No! A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Güey La propia hermana los va a traicionar Hija de la ching... ¡De cerebelo, oiga! No, la mamá está igual ¡Venga, madre! ¿A quién vamos a recurrir? ¡No contaban con mi astucia! Cierra la puerta ¿Para qué me citaste aquí? ¿Para qué crees? ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¿Qué pendejadas están diciendo? No sé Es una mente enferma y retorcida ¿Para qué te lo imaginas? No me esperaba esto ¿Y te gustó? Demasiado Quizá a mí no... ¡Hija de la chingada! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! No, hombre! ¡Va a decir que él hizo algo! Pues en este video Te ves saliendo muy tranquilo ¿No crees? Estaba sacado de onda ¿Por qué no revisa el video De la cámara dentro del salón? Ahí se va a poder ver Cómo Fernanda fue la que me besó Yo no intenté propasarme con ella Esa cámara la rompieron Justo antes de que pasara todo esto ¡Qué casualidad, no! ¡Pues qué casualidad! ¿Cuándo parece eso? Exagerado Ustedes dos planearon todo Ternurita ¿En serio tú pensaste Que me iba a fijar En alguien como tú? ¡Ese vato me cae gordo! ¡El güerito! ¡Uy sí! ¡Ya está muy creíble! Y además de todo Eres un salvaje Y ustedes son un hijo de Un salvaje Y ya lo habían golpeado a él Nomás se defendió ¿Cómo se te hace eso, curioso? Como no está su novio Pues ahora sí Osvaldo ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo eso Que está diciendo mi hermana? Es mentira, Dani Fue Fernanda la que me pidió vernos Ajá ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque me dio pena No quería que te sintieras mal ¿Mal por qué? Mira Desde que conocí a Fernanda Me gustó mucho Y realmente pensé Que yo le podía haber gustado ¡Ay no! Después de que vamos con ella Tu hermana se me acercó Y me pidió vernos En el salón de clases a solas Nunca pensé que Fue una trampa Pero te lo juro Que yo no me propasé Le puse una trampa ¡Ja, ja, ja! ¡Pasado de ver! ¡Cuey! ¿Por qué no te enamoraste de ella? A veces las personas depositan En otras Sus complejos e inseguridades Sí, sí Pues Tienes que serado Y tienes que demostrar Tu inocencia Y limpiar tu imagen Porque como dice el dicho Hombre difamado Peor que ahorcado Siempre nos enteramos De buenos dichos aquí ¿Lo ves? Te lo dije Osvaldo dice que tú Lo citaste en el salón ¿Qué? ¡Claro que no, Daniela! ¡Cómo puedes creer eso! ¡Pinche hermana! ¡Ah! 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 ¡Pinches llantos fingidos! Con esa Pugetusa ¿A dónde vas? ¡Daniela! ¡No hemos terminado de hablar! ¡Dani! Se terminó esta conversación, señora Vamos a calmarnos Es lo que le voy a decir Vamos a calmar ¿Estás bien? El remordimiento El remordimiento A ver si ya nos enteramos De lo que ocurrió Estábamos en el salón El jefe Tranquila Tranquila, por favor Y el que la toqueteó Fue el otro perro ¿Viste cómo le agarró la mano? No mames Suena a mentira Pero es totalmente real También afecta al instituto Precisamente por eso Deberían de ser más selectivos No es posible Que dejen de entrar ¿A qué, señora? Ándele Cállale el hocico Usted oiga Es obvio que Usted y yo No somos iguales Claro que no somos iguales, señora ¿Por qué lo dice por esto? Pero el tono de piel No me hace menos Que usted Ni que nadie Le dije que esto iba a pasar Si él estudiaba aquí Se está cometiendo Una injusticia Contra Osvaldo Aunque así fuera Lamentablemente Todos van a apoyar A la señora Ferro ¿Y sabe qué? Por buleros Hasta que este muchacho Abandone el colegio Pues no lo voy a hacer Porque no hay pruebas De lo que dice Fernanda Y yo soy inocente Entonces no me puedes expulsar Y si lo hace Créjame que me voy a ir A las últimas consecuencias Dani ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo ¿Vas a admitir Que intentaste Propasarte con ella? No, las cosas No son como parecen Deja de mentir No te creo nada Fernanda miente O sea ¿Te vas a negar Que querías con ella Desde que la conociste? No, la verdad Si me gustó y mucho Y por eso fui al salón Porque creí que ella Y yo podíamos tener algo Eres un cínico Pobrecito ¿Por qué no te enamoraste De ella, güey? Vale, es pa' pura chingada Hasta yo me llegué A burlar de ella Muchas veces Nunca la defendí No es tan pequeña E insignificante Ay, con sus churritas Aquí atrás Quítate Qué culero, güey Porque en esas colas Son tan gachos La harías lo que fuera Por un beso Tú no sabes nada Aquí están los mails Que Itzel le mandaba Al director ¿Qué dicen esos mails? Itzel se quejaba Dime que eso no es cierto Fernanda Ya te descubrieron Se está poniendo bueno Esto No, pues tanta pinche cagada Que le tiran Y todavía quieres que sea Pues no, güey Duele Buen punto Fernanda Cállate Nos van a meter al bote No digas nada Para difamarlo No, pues ya le dio Veo que la meten al bote No, 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 no Mi rey Lo hicimos los dos, Eleazar Los dos queríamos sacarnos De la escuela Así como lo hicimos Con Itzel Porque simplemente No queríamos gente Como ellos aquí Si te quieres hundir Hazlo sola A mí no me van a probar nada Yo no podré probar nada Pero los papás De Itzel sí pueden Ya me confesaron Que usted los intimidó Para que no levantaran Una denuncia Eso es mentira A diferencia de mí Itzel era becado Y sus padres Eran personas humildes Pero ya escucharon mi caso Y están dispuestos a hablar Vamos, orle Lo van a echar de cabeza, director Van a decir todo Mándenla a chingar El director Y a estos dos güeyes Eso es verdad Contra la de nosotros Oye, te gustazo Bienvenida Gracias, al contrario Muchísimo gusto Y de verdad Muchas, muchas gracias Por todo el apoyo Que le dieron a mi hijo ¿Qué pasó con todo ese problema? ¿Ya se solucionó, don Tomás? ¿Ya? Corrieron al director Expulsaron a los alumnos discriminadores ¡Qué bueno! ¡A su carnala también! No merecía ocupar Ese cargo Lamentablemente Mi hermana también va a tener que pagar por eso Y aunque me da mucha vergüenza Si fue la más culera en esta historia De verdad esto sucede en la vida real Fueron los responsables de todo lo que pasó Eso se llama incitación Y es algo muy penado por la ley Van a tener que enfrentar cargos Sí, me duele muchísimo por ella Antes nos llevábamos súper bien Nos divertíamos Disfrutábamos ser hermanas No había odio en ella Ni en Eleazar Porque como dice el bicho Hombre difamado ¿Qué le servimos? ¿O tú puedes una cafetería o quiero un café? Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Muy bien Hasta aquí el video Espero les haya gustado Les haya divertido Les haya entretenido Si fue así No olvides dejar tu comentario Tu like Y tu suscripción Si no lo has hecho Gracias por ver estos videos Los grabamos con mucho, mucho amor Recuerda que puedes visitarnos Aquí En el canal de Twitch Para que vengas a grabar con otros ¿Qué te pareció este video? Este capítulo De como dice el dicho Güey ¿Por qué tiene que existir El clasismo El racismo El socialismo El fascismo Y todo lo que acabe en ismo Es mejor todo ser en paz Güey No nos define nuestro color de piel Nuestra religión Nuestra cultura Si tenemos billetes o no Güey No influye lo que importa Ni siquiera lo de aquí Lo del corazón Créemelo Que soy pobre güey Te lo digo Importa más Que creías Que te iba a decir Que tengo dinero No güey No tengo dinero Vaya Eso explica muchas cosas Soy pobre Pero soy chido Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Y ahora si como dice el dicho ¡Fáganas! ¡Ya quiero subir estudios!